bienvenidos niños de quinto y sexto de primaria a nuestra quinta sesión de psicología el tema que hemos trabajado esta semana es cómo estudiar hoy el objetivo de cómo estudiar mejor el objetivo de la sesión es que ustedes puedan reconocer estrategias y hábitos de estudio que les permitan lograr mejores aprendizajes para eso vamos a comenzar con una historia que ustedes la tienen en su ficha la historia es acerca de una carta de nuestro amigo compañero mario mario dice así lima primero de junio del 2015 querido hermano hoy me siento triste con mucha ilusión esperé la nota del examen de comunicación para el que estudié y estudié toda la tarde recuerdo que un día antes de ese examen al llegar del colegio me puse a estudiar hasta tuve que bajar el volumen de la televisión mientras veía mi programa favorito y seguí estudiando por la noche sólo colocando la lámpara pequeña y apagando la luz del cuarto para que los que estaban ahí no se molesten leí una y otra vez los temas desarrollados en la clase a pesar que estaba muy pero muy cansado antes del examen la profesora hizo un repaso y me parecía que todo era fácil aunque perico me estaba molestando y yo me defendía devolviéndole los cuadernazos que me daba cuando se inició el examen me sentía nervioso pero respiré hondo y empecé a responder las preguntas como me recomendaron primero las que sabía y luego las demás cuando terminé sentí un alivio grande pero también preocupación porque no estaba seguro de haber resuelto bien algunas preguntas esta preocupación se convirtió en realidad cuando vi la calificación de 11 y la anotación de la profesora que decía debes esforzarte más recordemos que 11 es como venu cierto dime querido hermano en qué falle tú que ya eres profesional puedes ayudarme en entender qué pasa conmigo porque de verdad me esforzado espero tu respuesta listo entonces esa es la carta de nuestro amigo mario ahora a partir de ello respondemos las preguntas cuál es el problema de mario que piensan sobre su situación alguna vez te ha sentido como él estas respuestas son en forma general cada uno ha ido desarrollando lo que lo que siente a partir de la situación lo que ha entendido del caso y en la segunda parte ya nos pide identifique las cosas correctas e incorrectas de la forma en que actúa mario entonces el presente vídeo es para que un poco reconozcamos yo sé que ustedes han ido marcando diferentes situaciones pero sugerimos algunas situaciones de acuerdo a lo que nosotros hemos ido identificando y decimos dentro de las acciones incorrectas del actuar de mario podemos resaltar por ejemplo efectivamente él se siente preocupado por la nota de que alcanzará pero hay cosas de las que él no es consciente por ejemplo estudiar con él con la tele al lado no es algo favorable si bien ahora estamos estudiando con las tecnologías de la información como la computadora las los televisores pero el contenido que estamos revisando en la computadora y el televisor es meramente educativo si por ejemplo en la computadora mientras que estudiamos de repente estamos jugando algún alguna cosa o de repente en la televisión estamos viendo como su le sucedía a mario su programa favorito eso no le ayuda a estudiar lo distrae mucho más siendo su programa favorito ahora otra cosa que él hizo de repente de forma incorrecta es estudiar hasta muy tarde si bien es muy importante esforzarse mucho para lograr nuestros objetivos también tenemos que ser lo suficientemente responsables para darnos cuenta de que no vamos a digamos a digerir tantos contenidos en altas horas porque tenemos mucho cansancio en otro caso también para mario diríamos que el otro problema es estudiar con luz baja en este punto yo quería resaltar el caso de un niño de hace unos dos años que fue muy mediático es decir estuvo mucho mucho en los periódicos y en la televisión porque a pesar que él no tenía luz dentro de su casa estudiaba con la luz del poste un caso muy bonito y muy interesante que recibió ayuda pero este caso es muy diferente al que probablemente nosotros estemos viviendo en casa porque él no tenía acceso a luz y él por querer mejorar en su vida por querer ser un niño muy bueno en los estudios a pesar de lo que vivía estudiaba en la noche con esa luz del poste pero en cambio reconocemos de repente en el caso de mario que él sí contaba con los servicios de luz es lo que podemos entender o desprender del cuento dentro de los aspectos correctos yo quisiera mencionar que él sí conoce mario demostró conocer métodos de cómo manejar la ansiedad durante un examen por ejemplo si es cierto que cuando estamos frente a un examen debemos responder primero o es recomendable responder primero lo que sí sabemos y dejar al final lo que nos demanda mucho más esfuerzo en segundo lugar cuando él decía que antes de enfrentarse a las preguntas respiraba eso también es una muy buena técnica para concentrarse en la actividad por eso tal vez resaltaríamos que él no sacó c si no sacó b a partir de la experiencia de mario plantea cinco recomendaciones para estudiar mejor y debo aclarar algo más nosotros aspiramos a sacar a no porque los niños que saquen a o que saquen a de o que tengan 20 sean mejores porque todos somos importantes somos valiosos y cada uno de nosotros es único y cada uno va a ir recibiendo una nota de acuerdo a los conocimientos que vaya adquiriendo es un proceso sin embargo si tenemos la oportunidad de prepararnos y obtener la mejor nota debemos aspirar a ello entonces a partir de la experiencia de mario yo les he pedido a ustedes que en su hoja planteen cinco recomendaciones y cada uno de ustedes ha expresado diferentes cosas pero yo les quiero ahora sugerir a partir de la experiencia mía cinco recomendaciones muy interesantes la primera dice adapta el espacio donde aprendes busca el lugar más iluminado con luz natural en casa mantén limpio y ordenado tu sitio de estudios y trata de que no estén disponibles las distracciones el televisor que estén otras personas conversando etcétera entonces tus padres hacen el mejor esfuerzo para disponer un lugar para tu estudio pero es responsabilidad tuya mantener limpio y ordenado ese lugar por ejemplo debemos tratar de que los de que los cuadernos siempre estén ordenados de que no esté lo que hemos tarjado por aquí por allá eso nos va a ayudar mucho segundo aspecto prepárate un día antes para estudiar antes de ir a dormir prepara tu sitio de estudio deja listo tus cuadernos materiales de escritorio libros de apuntes de ser necesario entonces nosotros no debemos prepararnos en la apenas empieza la mañana debemos prepararnos un día antes para lo que vamos a hacer de manera que el día lo vayamos viviendo de acuerdo a lo que hemos ido planificando claro con alegría y entusiasmo por lo nuevo que vamos experimentando pero si es muy recomendable prepararnos antes cuando tengamos la posibilidad de regresar a las aulas recuerda siempre alistar tu mochila un día antes no en la mañana tercer punto atrévete a subrayar cuando leas indicaciones de un tema o durante una lectura larga atrévete a subrayar las ideas principales con un color eso te hará concentrarte en lo más importante del tema muchos de nosotros tenemos dificultad para subrayar uno porque no tenemos el conocimiento necesario o dos porque no porque no sabemos porque no nos no lo creemos algo útil muchas investigaciones muchos señores que saben muchos de estos temas han demostrado que las personas que subrayan las ideas más importantes no necesitan estudiar antes de un examen porque todo ya quedó claro en el momento que hicieron el aprendizaje 4 si aprendes conceptos nuevos trata de aplicarlos en situaciones comunes si aprendiste nombres de personajes de la historia o palabras nuevas en comunicación o gráficas de matemática trata de usarla en situaciones cotidianas eso las hará más familiares para ti por ejemplo la profesora utilizó alguna palabra diferente entonces esa palabra trata de utilizarla mientras más lo utilices hablando con tu mamá tu papá tus hermanos con el perrito con el peluche te vas a acostumbrar esa palabra y no tendrás que estudiarla porque será parte de tu vida 5 trata de planificar tus tiempos antes de empezar a trabajar imagina y escribe cuánto crees que vas a demorar en cada cosa y en qué orden lo harás este quinto punto quiero resaltar que ya tiene que ver con los niños que ya hemos ido desarrollando diferentes estrategias entonces cuando tú ya hayas hecho todo lo que te recomendado antes esta quinta estrategia la podemos agregar cada día podemos hacer un plan y también podemos prever yo pienso que voy a demorar media hora una hora dos horas etcétera y trata de cumplirlo yo estoy seguro que no vas a demorar por ejemplo en total más de no vas a demorar tú pensabas que ibas a demorar tres horas para estudiar no vas a demorar tres horas pero tampoco demorar a 7 u 8 porque ya lo porque ya te propusiste no demorarte tanto en la medida en que vayamos practicando todas estas herramientas es probable muy probable que nuestro aprendizaje vaya mejorando yo les invito a que apliquemos las diferentes estrategias que hemos ido conociendo y espero que les haya gustado la sesión de esta semana y que hayan aprendido mucho nos vemos hasta la siguiente ocasión chau